¡En la pata! ¡Utilia! Indignados se encuentran los familiares y conocidos de Tañalicet Ruh Jiménez, ya que según manifiestan, debido a una supuesta negligencia médica que cometieron en la clínica Sinae Vitae de Boscoña Cesar, la joven de 26 años perdió la vida. Mi hija empezó con un dolor en el pecho, malestar de estómago, vómito. Ella estuvo el jueves y me la regresaron porque decían que era supuestamente un dengue y le mandaron un medicamento en Lieve y mi hija otra vez siguió con el mismo dolor, fiebre, malestar. Mi hija, porque ella ingresó a las 11 de la noche a la clínica otra vez. Mi hija la hospitalizaron por urgencia, me la estuvieron ahí en urgencia, después dijeron que si era dengue, que habían confirmado que si era dengue positivo y me la hospitalizaron ahí. En las tardes, como a las 3 de la tarde, la pasaron a UCI. Dieron que era para UCI, pero me regresaron a las 8 de la noche. Resulta y pasa que mi hija me dieron que lo de ella no era nada grave, que era algo leve, que la iban a meter en UCI intermedia porque ella ahí sí iba a mejorar, que iba a tener más cuidado con ella. Pues el grave estado de ella fue el lunes, el lunes a las 12 que dejaron entrar a los familiares, me encontré a mi hija toda destrozada, toda vuelta, o sea, mi hija estaba inconsciente, mi hija tenía, o sea, ya mi hija no me conocía, no me hablaba, solamente hacían movimientos a las piernas, los ojos, la vista parada. Ella entró bien a la clínica, ella entró hablando, ella misma se inició y todo. Entonces, pues, la respuesta que me da el médico cuando yo le pregunto que por qué mi hija estaba así, me dio una respuesta todo chocante, me dijo que mi hija ya había tenido una recaída y que posiblemente, pues, no la, no, no, o sea, tenía no sé qué cosa en el cerebro, después que era un dengue, que el dengue daba para todo eso, que el dengue le producía el líquido. Me dijo que, yo le dije que por qué no me daba la remisión de mi hija, que mi hija estaba peor, que mi hija no había entrado así de esa manera, que por qué mi hija estaba así. Se me puso bravo y me dio fue que si quería que me la sacara y me la llevara como yo quisiera, o sea, que la pide, la pide la autorización a ustedes, salida y llévesela cuando usted quiera, fue lo que me dijo el médico y mi hija estaba grave. Y me contestaba era de esa manera y me dejó hablando como una loca sola. Pues lo califico muy mal porque mi hija me lo trataba, o sea, para mí eso no fue, no fue un buen médico, porque me trató a mi hija, o sea, me decía que si yo no sabía que el dengue mataba. Sería importante tener un contacto directo con el familiar de la persona. Sí, somos familias. Todos somos familias. Es correcto. No. Aquí está el tío. Es correcto. Sentarnos a hablar, revisar el tema, instaurar las denuncias que son pertinentes al caso y revisar el tema. No, sí se va a colocar. Es que queremos que él se dé cuenta. Entonces, de parte de nosotros estaremos pendientes de ese tema, revisar el tema, porque si ustedes consideran de cómo alguna enfermedad hay que revisar. Estaremos atentos, estaremos atentos a esa situación, tengan la plena convicción. Sí, sí, sí. Se llevó con un dolor en el estómago y le dolía su cuerpito y la entregaron muerta. Muerta ella. Jovencita, 24 años, mi sobrina. Dejó dos niños de cuatro años y una niña de dos años. Ella era muy hermosa y mire, la muy alegre, Daniel, usted es ruso y mi sobrina. Y nosotros hoy en día, ¿saben qué decimos? Que para nosotros esa clínica no existe, porque ya se nos llevó un ser. Que nunca se nos había ido. Y no es la primera, y no es la primera. Y no es la primera. No es la primera. Por operación, igualito, muere también. No es la primera. En el Grupo Empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.